Hoy día el tiempo se satura sin parar El universo es distenso, sombrío en cada lugar Ahora es tu momento de poder cambiar Los sueños del mundo monótono Acá solo llegó el momento que nos reunirá Para decidir el destino del mundo hoy Con nuestro poder ¡Liberen hoy! Todos aquí con necesidad Es por tu destino Mi corazón se inquieta mucho cada vez Con muchos más La defiendes, desatarás El sabor ardiente La suerteza vencer, como solo el carter ¡Super Dragon Ball! ¡Hilera! Próximamente, por tu canal favorito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!